Hola, hola señoras y señores, ¿cómo están amigos? Hoy nos vamos a Radio La Peruanita, así nos vamos. Aquí estamos yendo ya a coger nuestro carro que nos lleva hasta el Lóvalo Santandita. Aquí estamos ya, cerca del paradero, esperando nuestro carrito. Por fin, llegó nuestro carrito, así que nos vamos. Ya estamos, ya llegamos, aquí estábamos en el Lóvalo Santandita y ahora sí nos vamos rumbo a Manchay Tres Marías, porque nos vamos a Radio La Peruanita, así que vamos. Ok, señoras y señores, por acá ya estamos cerca de la Radio Peruanita, así que nosotros así todos los domingos lo pasamos genial, todos los domingos espectacular nuestro bonito programa en Radio La Peruanita, TV Perú, Diversión Dominical. Aquí estamos, cerca y muy cerca a la Radio. Así iniciamos, así principiamos nuestro bonito programa. Escúchalo, en Radio La Peruanita. Hola, hola, señoras y señores, ¿cómo están, amigo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está pasando este bonito domingo? Hola, hola, Perú. Hola, hola, señoras y señores. Amables amigos de la Centuría a través de Radio La Peruanita, señoras y señores. Una vez más estamos por aquí por estudios. Una vez más estamos por aquí por micrófono de Radio La Peruanita. Gracias a todos los amigos ya en esta hora conectaditos en este bonito programa. Son las seis de la tarde ya, cuarenta y un minutos. Seis de la tarde con cuarenta y un minutos a nivel nacional. Señoras y señores, una vez más. El día de hoy, domingo. Domingo, 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 domingo. Domingo, domingo, domingo. Del año veinte, veinte, tres. En esta oportunidad. Nuevamente estamos por aquí haciendo nuestro bonito programa. Diversión dominical. Gracias a todos los amigos ya en esta hora. Que vienen conectándose ya a través de las redes sociales. También un abrazo muy especial para todos ustedes. Un bonito aterrecer, señoras y señores. Son las seis de la tarde con cuarenta y un minutos. Seis de la tarde con cuarenta y un minutos a nivel nacional. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, gente linda del norte peruano? ¿Cómo están mi gente linda del sur? Hola, hola, señoras, señores Bienvenidos y bienvenidas a disfrutar de este bonito programa Diversión Dominical Bajo la conducción general de su amigo toda la vida Marco Alimir Lía Vaya ofrenda al micrófono de la radio Radio preferida Tu radio número en sintonía Por todo el Perú Somos Radio La Peruanita Y bueno pues Aquí estamos ya en Radio La Peruanita TV Perú Bendecido por nuestro Padre Celestial Por darnos la vida, la salud y nuestra inteligencia Para así nosotros poder conectarnos Con nuestros amigos a nivel nacional E internacional Gracias a todos, gracias a todos Mis amigos y amistades Seguimos compartiendo, seguimos escuchando Radio La Peruanita TV Perú Aquí está su amigo y toda la vida Marco Alimir Lía Padilla con ustedes Para acompañarles hasta las 8 de la noche Que nada te servirán Ya no los escucharé Aunque me digas hermano Te quiero mucho, perdóname En todo el Perú Seis y cuarenta y seis El día que yo me muera No quiero llanto No quiero pena No quiero llantos Porque ya se va Y el alma negra Y el día que yo me muera Y el día que yo me muera No quiero llanto No quiero pena No quiero llantos No quiero pena Y el día que yo me muera El alma negra Porque se va el alma negra Una exclusividad Tremenda canción Lo mejor de los sumbros auténticos Hipocresía Estamos en la página de la radio Ahí busca en Facebook Como Radio La Peruanita Ahí estamos en vivo y en directo Transmintiendo para todo el norte Centro y sur del Perú También estamos en nuestra página personal Ahí con Radio La Peruanita Señoras y señores Bienvenidos y bienvenidas Una vez más Ya estamos Diversión Dominical Saludos para la Villa Jawanca Cruz Saludos sin flor de Congona Ahí se para la Villa Jawanca Cruz Para Dixer y a Jawanpa Y a Jawanca Para Solmira Chichay Para Soli y a Jawanca Saludos de parte de la Villa Jawanca Saludos para Jailer y Guamán Saludos mi estimado Gracias a todos amigos de esta hora Leandro Y ahorita Y todos de ahí siempre 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 Con Radio La Peruanita Gracias a todos ustedes amigos Gracias por esa cumbadía ¡Gracias! Así pasarán los años y todo el mundo me olvidará Pero mis hijos queridos, ellos siempre te recordarán ¡Viva el Perú! 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 La vida es un lamento, tristeza, la vida es un sufrimiento No todo es felicidad, la muerte es un lamento, tristeza, la vida es un lamento